pero iniciamos hablando la primer tiempo pues indica que arranca el desafío ahí el centro espectacular cabezazo el balón que lo gana el jugador del managua fc no pudo definir quería tocar el balón hacia arriba pero no pudo cuarta meta espectacular la jugada de marina muy bella define hay tan castañeda de césped termino las piernas de esa manera del equipo de los leones habría abre el marcador un acero la repetición agua de gente grande de disparos de césped fuerte me le duele en los arqueros no tienen nada que hacer y quieren matar las acciones arriba el cabezazo y nuevamente viene el managua fc el portero se queda con esférica sigue llegando este balón este disparo hizo que el portero de este league se pusiera en la capa de superman y volara disparo a larga distancia olivas aquí el segundo gol el perrito el perro como se le conoce marca el segundo gol a favor del managua fc en medio de tres jugadores muy bien de gente grande definió estamos en medio de repetición managua que se fue en ganar una primera parte 2 a 0 todo parecía indicar que el esteliz tenía poca posibilidad aquí nuevamente encabezazo el portero olivas en dos ocasiones evita el balón entre de esta manera finaliza la primera parte venimos a lo que sucedió en el segundo tiempo vende este league se quita la marca y el gol de la bala gómez del goleador del conjunto del tren la pelea la gana el balón la repetición ahí de gómez como se quita la marca el 1 a 0 a ras de césped gómez que hacía su gol número 12 a 3 de clip por mes el goleador que tiene 15 ahí en la diagonal aparece quien más callazo que viene desde el banco para el 2 a 2 empatar el partido de menos jamás el tren callazo que es un revulsivo es un hombre gol lo mostró aquí en el cortejo ante el managua fc en el encuentro el 2 a 2 lo celebra con su compañero la ley del ex que recordar que callazo fue el líder goleador con managua con 18 aquí bien arrebata la esférica aquí el espring la velocidad un velocista al usar en bol callazo le gana la espalda la partida al jugador del managua fc y el 3 a 2 para el estelí que le da vuelta al marcador viendo nuevamente la repetición muy buena la velocidad se quita la camisa le muestra en el cartón amor y amarillo lo celebra porque le doy vuelta al marcador y está